Te saco una foto, ¿no? Ágala, vos. Estoy mirándote, ¿no? ¿Ah? Si me gusta el ojo, ¿qué pone? ¿Por qué? ¿Quién tiene en mi ojo? Te brillan, no sé. ¿Me brillan? Sí. ¿Me brillan por ti? Ahí está bien, ¿no? Sí, pero la otra pasa... ¿Ya? No, no te saco nada. Ágala, no, no. Te saco. ¿Qué creen? ¿Me pueden arregatar la cámara, no? No sonrisa con el negro, ¿eh? ¿Me querés? ¿Cuánto me querés? Te amo. ¿Te amás? Sí. ¿Cuánto me amás? El amor no sé. ¿Cuánto me amás? Claro que no se dimensiones, Dios, el amor. Dime un beso. Dime un beso, no te amo.